Hola, buenas noches a toda la familia y amigos. Pues por aquí saludándolos desde el pueblo de Zaragoza en España. No alcanzamos un bus directo a Madrid desde Barcelona y nos tocó hacer una parada acá con una escala de más o menos 6 horas. Es decir que sobre las 9 de la mañana salemos partirendo hacia la ciudad de Madrid con el favor de Dios llegando sobre el mediodía. Buenas noches. Como pueden observar a mis espaldas el Estadio Santiago Bernabéu, el Estadio de las Glorias del Real Madrid. Cordial saludo. Por aquí saludándolos en este momento es el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid que le ha dado muchas glorias al equipo. Un cordial saludo a todos. Miren este imponente estadio. Y saludándolos desde el Museo del Santiago Bernabéu mirando todas las glorias que el equipo madridista le ha dado a España. Los títulos del Real Madrid son incontables. Los títulos del Real Madrid, las copas, la Champions League. Podéis admirarlo. Podéis admirarlo. Desde el Camerino de los Jugadores del Real Madrid. Ahí podemos observar cada uno de sus nombres. Los lugares donde se preparan para salir a los encuentros. Vamos pisando la grada del Estadio Santiago Bernabéu. ¡Miren esta majestuosidad! ¡Miren esta majestuosidad! ¡Miren! ¡Majestuoso! ¡El majestuoso Santiago Bernabéu! Adiós Estadio Santiago Bernabéu. ¡Nos vemos en una próxima! ¡Bye! ¡Chao! ¡Chao! Bueno, estamos aquí en la tienda oficial del Real Madrid. Y les comentamos que somos los últimos clientes. Últimos que estamos saliendo aquí. Nos echaron. Literal. Vamos con comprar, vamos con comprar. Un poquito, un poquito. Bye, bye. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!